Caquetá es territorio abrigue y hoy nos acompañarás en lo que fue nuestro proceso de acercamiento para la generación de la línea base. A través de la socialización de conceptos AEB y la aplicación de encuestas que nos arrojarán datos sobre los procesos y retos de las asociaciones, estuvimos recorriendo cuatro municipios del departamento. En cabeza de la investigadora Juliana Cardona del Instituto Sinchi y Valentina Ramírez del CIRAT, abrimos la jornada en la planta de procesamiento de aceite de canangucha de Asmucoca en la Montañita. Allí conversamos con su lideresa y aprendimos sobre las actividades que desarrollan y cuál es la importancia de recibir esta asistencia técnica y transferencia de conocimientos. La cadena de Teobromas, Cacao y Copuazú fueron nuestro siguiente destino a través de ACVA en Belén de los Andaquíes, AgroSolidario en Florencia y Azoacazán en San José del Fragua. Con AzoagroFran evaluamos la cadena de lácteos. ¿Y qué panorama obtuvimos? Fomentar, desarrollar y fortalecer procesos de gobernanza para que las comunidades partícipes puedan contribuir al desarrollo de la Amazonia o el apoyo en innovación tecnológica y formación de nuevos líderes al frente de los procesos fueron algunos de los intereses destacados en estas conversaciones. Iván, Ricardo, Berley, Daisy y Albeiro hoy son el rostro del fortalecimiento para la transformación del Caquetá. El diálogo, la escucha y la responsabilidad en el acompañamiento nos abren camino para seguir trabajando en los sistemas agroforestales, el aprovechamiento de los recursos, la disminución de la contaminación y apuntar al desarrollo sostenible de la región y el país.